Música Este, si lo vendía yo, porque un señor era pariente de la del dictamen ¿Del dueño? Del dueño, si, no más que no me acuerdo como se llamaba porque ya tiene añitos ¿Qué tiempo laboró él? Pues como dos años o tres, si ¿En qué año fue? Pues no, francamente no me acuerdo, pero estaba yo más joven ¿Cuántos años tenías? Pues estaba yo más joven, tendría yo como unos 60, 65 años Sí, hace poco dejé el periódico porque me enfermé del azúcar Y dejé el periódico porque empecé a vender el dictamen luego en la tarde Pues casi todos los que me daban ¿Cuántos más o menos? Pues a veces me daban 20, a veces 10 o si no yo propia iba al dictamen a traerlo Oiga, este... Lo vendían en el café de la parroquia ¡Gracias! 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 Gracias.